¿Qué son los criterios indicadores para el manejo forestal sostenible? Los criterios indicadores para el manejo forestal sostenible son herramientas muy importantes que nos ayudan en la planificación, en la implementación y en el seguimiento de acciones conducentes a alcanzar el manejo forestal sostenible. Es decir, son instrumentos e indicadores que nos dan una guía hacia cómo definir planes, programas, políticas, nos ayudan a implementar programas, estrategias y además nos ayudan a tener un monitoreo de los resultados alcanzados de tal manera que se pueda con esto volver a definir metas, objetivos, trazar líneas de acción buscando un proceso de mejoramiento continuo para alcanzar el manejo forestal sostenible. ¿Qué es la información que se genera? Es decir, los criterios indicadores sí pueden orientar el diseño de políticas públicas, lo están haciendo y en principio esas políticas públicas son influenciadas y se desarrollan sobre la base de cierta información que viene de los criterios indicadores, pero también otro tipo de análisis como perspectivas y desarrollos hacia el futuro. Los criterios indicadores en la región están siendo utilizados. Los criterios indicadores se utilizan en la medida que los países van haciendo ciertos ajustes institucionales, legales, legales normativos de desarrollo de recursos humanos para el mejoramiento del manejo forestal sostenible. Esto no quiere decir que los criterios indicadores tienen que ser implementados en su conjunto como un set fijo. Son importantes en la medida que son flexibles y se adaptan a la realidad de los países. De esta manera están siendo implementados, están siendo implementados en la medida que los países están dentro de un proceso flexible de ajuste, colocando esos criterios indicadores dentro de su planificación nacional y haciendo los ajustes en el marco legal, en el marco estratégico para su implementación. Es necesario trabajar en diferentes niveles, en primer lugar. No podemos pensar que solamente trabajando en el nivel político o solamente trabajando en el nivel operativo o solamente trabajando con los gobiernos seccionales o solamente trabajando con el sector forestal vamos a poder alcanzar una adecuada implementación de los criterios indicadores y de las orientaciones que vienen de los criterios indicadores. Por lo tanto es importante pensar en que tenemos que trabajar en varios niveles y además de trabajar en varios niveles con varios sectores para la implementación de los criterios indicadores para el manejo forestal sustentable. El manejo forestal sustentable no solamente atañe a las autoridades forestales nacionales, sino al conjunto de sectores de la economía nacional de tal manera que puedan ser efectivos y eficientes. Los criterios indicadores tienen aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos ambientales, siendo que no todos son parte en sí de la gestión del sector forestal en la economía nacional. Entonces el grande reto es cómo traer a la mesa del diálogo a los esfuerzos de implementación de las políticas públicas y los programas a los diferentes sectores con sus propios programas de desarrollo de tal manera que se facilite el manejo forestal sustentable.